ustedes son de los que graban sus vídeos para youtube con un teléfono celular si es así les traigo una recomendación miren les presento esto en sí en sí no es que les presente porque este micrófono ya estaba en el mercado desde hace mucho tiempo simplemente que me han estado preguntando este cómo funciona realmente yo he visto vídeos que dicen una cosa pero no es cierto entonces yo les voy a decir realmente cómo funciona ya que como ustedes saben me gusta ir a lo que es derecho entonces este micrófono se puede utilizar para grabar directamente en su vídeo para que no tengan otro aparato grabando el audio y luego lo tengan que montar bueno entonces este micrófono lo conseguí en una electrónica es de uno nada más me costó 350 pesos bueno trae el receptor del audio y trae un este convertidor para en caso de que ustedes tengan iphone aquí conectan y este entra el iphone y trae lo que es el micrófono aquí está es de solapa que trae una pinzita para cuando se lo quieran poner en su camisa o así mira aquí lo trae cómo se usa por ahí tienen he visto que genera muchas dudas ya que si es compatible con los teléfonos o no es compatible realmente quiero mencionarles que si efectivamente no es compatible con muchos teléfonos pero a este hay una solución que es muy fácil de utilizar entonces qué vamos a hacer nosotros tenemos nuestro teléfono android vamos a entrar a lo que es a la play store entramos a la play store ya estando en la play store pues vamos a buscar acá en la lupita que le pasa lupita vamos a buscar esta aplicación que se llama open cámara si se alcanza a ver aquí bueno yo ya la busqué miren aquí como se dan cuenta la busqué y si se pueden dar cuenta yo la tengo instalada me dice abrir porque la tengo instalada ustedes la van a instalar una vez que la tengan instalada déjenme me salgo aquí la tengo instalada la vamos a abrir abrimos la aplicación la cámara luego nos va a preguntar este unos permisos le vamos a decir solo esta vez y luego otra vez solo esta vez y ahí está la cámara abierta ahí está si dan cuenta mira está grabando lo que tengo acá abajo ahí está después de aquí una vez que ya tenemos la cámara abierta vamos a entrar en la tuerquita de la esquina en esta tuerquita le vamos a dar aquí un clic a la tuerquita y vienen este lo que es las configuraciones nosotros nos vamos a venir aquí donde dice configuración de video aquí está configuración de video aquí entramos y luego nos vamos a venir acá abajo donde dice fuente de audio ahí entramos y luego nos da varias opciones nosotros vamos a seleccionar la segunda que dice micrófono externo si existe esta la seleccionamos y eso sería todo lo que vamos a hacer en la cámara en la aplicación de la cámara ya que hay algunos teléfonos que no graba directamente con la cámara que viene por default del teléfono entonces tenemos que utilizar esa aplicación que se llama open cámara una vez que ya le pusimos grabar con micrófono externo ya nomás nos regresamos a la cámara y sería todo lo que vamos a hacer este en la cámara ahora que procede el micrófono tiene un cablecito miren aquí viene el cablecito aquí viene no es que sea un cable especial simplemente pues ya viene aquí incluido es para cargar el micrófono el micrófono lo van a cargar como si fuera el teléfono normal va a aparecer una luz roja y cuando el teléfono se cargue se va a apagar la luz automáticamente aquí viene la entradita es de entrada C una vez que el micrófono esté cargado totalmente el receptor del audio simplemente lo vamos a conectar en nuestro teléfono el micrófono en la parte de abajo obviamente donde como si fuera el cargador lo conectamos y eso es todo lo que vamos a hacer ahora ya tenemos conectado el receptor entonces el micrófono en la parte de abajo trae el encendido y apagado este lo vamos a oprimir vamos a oprimir y se va a encender ahí está si el foquito verde está parpadeando entre verde y rojo significa que el receptor está conectado mal entonces lo sacamos y lo volteamos y lo volvemos a conectar hasta que se quede estable así la lucecita sin parpadear una vez que se quede estable así el micrófono estará listo para usarse y a ustedes nada más le van a dar a este acá en lo que es grabar le van a dar lo que es grabar y ustedes van a hablar con su micrófono que les va a detectar a una distancia de alrededor de 20 metros para que no anden grabando así con otros aparatos externos este les va a grabar su vídeo directamente con el audio ya del micrófono así es que déjenme hago la cala para que vean cómo funciona y bueno aquí estamos haciendo la prueba como podrán ver está prendido el foquito como les digo este micrófono ya está grabando lo que es el audio en el vídeo ya no tienen que grabar un audio extra porque esto lo está mandando directamente al vídeo entonces como pueden ver me voy a alejar un poquito para que vean que sigo hablando y sigue funcionando el audio no cambia nada miren pueden alejarse hasta 20 metros entonces si a mí me preguntan si funciona este micrófono yo podría decirles que sí que sí funciona yo no lo tenía simplemente como me estuvieron preguntando entonces me di a la tarea de conseguir el micrófono K9 y ahora yo lo estoy calando para ver si realmente funciona porque he visto muchas dudas por ahí así es que si me preguntan a mí yo podría decirles que sí que sí funciona este micrófono así es que yo aquí se los dejo si lo quieren conseguir y por mi parte puedo decirles que sí funciona así es que espero que les sirva la manera que se los explique cómo se utiliza y nos vemos en la próxima